No lo he visto, el otro, la dos no me gustó. La película no me gustó. O sea, no la vi, no me gustó. No, no me gustó. No, a mí no me gustó. No, a mí no me gustó. Ajá, la dos no me gustó. A mí sí me gustó. No sé, no me agradó. Ah. De verdad que no voy a hacer la vista ya al televisor porque hoy tengo tiempo de no... de no estar en televisor. ¡Uy! Ay, Dios mío. Algún día nos pusiéramos a ver una película todos. Sí. Antes veíamos películas así. Antes veíamos una película. Antes veíamos una película. O palomitas. Nos poníamos a hacer palomas. Viéramos una. Entre todos nos pusiéramos de acuerdo a cuál. Y sacarle el tele. Si. Si las pusieras. Cabal. Fue bonito. Este es el mismo que... Yo no voy a tener paja. No. Es que se te pese bien. Muchas gracias. A ver, eso no es nada porque es paja. No vayas. Lo que es. Estas son los pedieras. Los días que... Uy! La vuelta. Otra vuelta. ¿No? Bueno, el otro también. ¿No? ¿No? Ay no. Hay mucha estancia muy aburrida. Igual la gente va a que murió de que... Que descansamos de la Jessica, por favor. Esos que se van para más allá, o al de los hoteles. Para mí la va a dar respeto porque me hacen es perfecto. Sí. Y publicarlo. Como que fuera perfecto otra gente la pone a criticar a la otra. Como que no, ellos mismos hacen eso, todos somos así. Todos hacemos eso, pues, si todos andamos en el mundo del pecado. Nada más, todos somos pecadores. Es una piedra que está lleno del pecado, y los que critican más son los que están más llenos del pecado. Así lo diría. Gracias, niña Gisela, le vamos a dar una cora. Otra cosa, está bien porque... ¿Cuánto querés? Alguien de nosotros. Es como a mí, a mí me encanta la privacidad, porque a mí me gusta la privacidad. O sea, que la gente no se meta en lo que... No le interesa. En lo que sea lo que yo haga o sea lo que me haga, a mí no me gusta, no sé. Tal vez sí hay que velar, yo digo que siempre hay que velar por... O sea, en una situación así yo me sentiría súper mal, digamos, de que... Digamos que un... O... Digamos que una... Este suceso que ha pasado ahí, si yo hubiera sido la novia, yo me hubiera incomodado. ¿La amante? No. ¿La oficial? La... 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 La oficial. Ajá, por respeto a la oficial diría yo que... Ajá. Porque es bien feo va, o sea... Porque o sea... Siento que sí, eso tendría que haber sido... Y la... Y el nombre también de la mujer. Sí. Qué feo mucho. Sí. Mi hija será verdad que... Es la de Ibiza. Ay... Supuestamente se quitó la... El otro... Dicen... ¿Cómo así? El muchacho... El de la mujer. Que se dio cuenta de que... Se dio cuenta de esto y sí. Ajá. Como dicen de que... Supuestamente una información dicen que la... El... ¿Quién se lo estaba poniendo? La novia. El esposo. El esposo de la... El esposo de la muchacha. Ah... Pareja. Ajá. Todos han mirado. Ajá. Tenían ya su pareja oficial. Ajá. Los dos tenían ya su pareja oficial. Sí. Y dicen que la... Que el esposo de la... De la... De la infiel. Así lo vamos a poner va. Para que entiendan más. Para que seamos más específicos. De la infiel. Ajá. Para que me entiendan va. Dicen que andaban llamándole. Tirando llamadas. Y hasta los hijos le andaban llamando de ella. Sin saber que ella ya estaba en el más allá. Ajá. Ajá. Porque estaban abatidos. Pues porque no había llegado. O sea. Uy. Ay. ¿Para serio? Ajá. 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 Sí. Así pétatear de esa forma. Hay que te publiquen. Por eso mamá... Para mí es una falta de respeto. Y este. Respeto a la familia. Sí. Porque nadie es perfecto. Nuestra vida nadie es perfecto, señor. solo Dios los puede juzgar solo nuestro padre si usted cree y si no cree pues respeten las opiniones de cada y quien si les están sacando memes al hotel a ver que tendrá contenido que cuando hay alguien por ejemplo sea un chupadero o un lugar que sea si porque en la colonia pasó una cosa si el chupadero era famoso hasta ahí llegó pero para la que no sabe como ahora en la playa que tendencia es yo me voy a los comentarios y cabal te da gusto leen los comentarios es que lo bueno que ya voy a disfrutar si hay uno y yo me estaba fijando también y lo decía yo si si también el también andebo fue en el en una pirámide no era en cira de la pirámide tuvo problemas y ya no estuvo de la pirámide de la pirámide y ya no pasé un chupadero igual uno que grababa todo y vendía en cirí ah de verdad grababa todo y vendía en cirí júrre todo lo que hacía la gente ahí todo lo que hacía ahí pero es penado pero es tundida lo tenía o sea la gente no veía con cámaras hijo mira ya vimos una pareja que pagamos y compramos y ya se lo calladito pero es penado ante la ley pero le echaron preso me imagino yo me imagino que le echaron preso y cerraron todo que mentalidad no les confío conmigo solo solamente solo 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 go 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 puede ser yo en la playa en la playa que más hotel aquí en los montes así hacíamos nosotros si mira nos han lavado también ya porque estaba tapado estaba tapado vaya y vamos solo quiero verte una vez más es que miren gente yo cuando oigo una canción ya me voy a cantar la música de YouTube es bonita ay que bien bonita si a ustedes les gusta pues no les gusta o sea vergüenza si ahora no es esta si en este y la que me dedicaste a mi mi hija me gusta pide otra vez no no y vi lo que pasé contigo en el ayer salud ahí empezó los sueños ahí empezaron nuestros sueños junto con ellos ahí empezaron junto junto con ellos los sueños nosotros